¿Qué es la causa judicial? 29 allanamientos en 8 localidades en toda la provincia de Santa Fe o en parte de la provincia de Santa Fe. Operación Turf la nomencló la policía de Santa Fe a esta saga de allanamientos, a esta investigación que lideró, que dirigió el fiscal federal Roberto Salum, la reconquista y que por supuesto tuvo la autorización pertinente del juez Aldo Lurralde para llevar adelante estas medidas. Allanamientos en Santa Fe, nuestra ciudad, Santo Tomé, San Javier, Reconquista, Videla, San Justo, Nare y Román. Como decíamos fue una investigación que la llevó adelante la región Reconquista del organismo de investigaciones y la ejecutó la agencia de investigación criminal en el área de narcóticos. Hay un par de nombres que se repiten, por lo menos entre Reconquista. La causa nace en Reconquista a partir de unos vendedores barriales que son denunciados en la fiscalía. La fiscalía abre una investigación, los identifica y les interviene el teléfono. Bueno, a partir de esas intervenciones logran detectar que tienen una conexión muy importante con un personaje de San Justo. De mañana vamos a poder contar algunos detalles con más nombres propios. Y con dos personas ya muy conocidas en Santa Fe que son Víctor Almirón, padre e hijo, también conocidos como La Pola y Puchinga. Bueno, fueron condenados en el 2017 por la justicia federal, también por tráfico de estupefacientes. Y en el caso de Puchinga, que es el hijo de Pola, de Almirón, padre, digamos, había recuperado la libertad hace poquito tiempo. Hace muy poquito tiempo, incluso me contaban esta mañana algunos investigadores. Entonces, a uno de ellos le agradezco que me hayan informado a las 5 y 44 de los allanamientos porque logró despertarme ya y nunca más pude dormir, Sergio. ¿Y contó en vivo el allanamiento? Sí, prácticamente. Me contaba que por qué la operación Turf, puede decir que es una causa de droga, operación Turf, porque en todos los casos o en los principales investigados, los de Reconquista tenían caballos de carrera y un predio de tipo hipódromo con apuestas fuertes. Los de San Justo, bastante parecida a la dinámica de Reconquista. Una, otra persona de Santo Tomé, que estuvo, dicen que es el heredero de un tal Nani, que era uno de los principales vendedores de drogas en Santo Tomé, que respondía a Edgardo Baigoría, que fue condenado hace poco tiempo por formar parte de la banda criminal de Luis Paz. Y también en la pata Santa Fecina, este es Santo Tomecino muy burrero, incluso me dijeron que tiene caballos que compiten en San Isidro, en los principales hipódromos del país. Y el caso de Poli Puchinga, también, recordarás que cuando se los detuvo, se pudo probar que tenían el dominio sobre un hipódromo que se llamaba, un hipódromo ubicado en el barrio La Nueva Tablada, que se llamaba algo así como Nuevos Aires o Nuevo Hipódromo, algo bastante, no tan legal como lo exigen las normas, que funcionaba en el barrio La Tablada por lo menos hasta el 2017. Ahora me vengo a enterar que esa actividad todavía estaba vigente. Ahora digo, esta mañana me enteré, lamentablemente, que esa actividad, además de generar muchísimos recursos y muchísimo dinero, está permanentemente vigente. ¿Qué pasó cuando la policía, toda esta información que corté a las 12 del mediodía, lo aclaro, pudo haber pasado algo distinto? Mañana lo aclararemos si fue así. Así, hasta donde sé, Poli Puchinga no los encontraron en la casa cuando los fueron a buscar, por lo tanto, van a estar en calidad de prófugos. Están en calidad de prófugos, claramente. Pero sí, recuerdo que bastantes veces hemos escuchado aquí las correrías, por llamarlo de alguna forma, y disculpen lo antiguo del término, pero de Poli Puchinga hemos escuchado no solo correrías, sino también otras atrocidades en algún punto, Capos Narcos del norte santafesino. Sí, ellos tenían mucho dominio en Chapeyú, en la tablada, tenían y tienen, porque en las escuchas telefónicas aparece, sobre todo me comentaban, uno de ellos diciendo, bueno, yo quiero volver con todo el negocio, y hablando con los principales investigados de Reconquista y los principales investigados de San Justo. Bueno, el ligamen de todos ellos, además de la venta de drogas, es que todos son, regulan o tienen caballos de carrera, o regulan encuentros hípicos, obviamente, donde se apuesta fuerte. Se me plantea la duda de si compran caballos para lavar dinero, o, en todo caso, para tener otro factor de poder, como es, bueno, justamente a través de las apuestas ilegales. No, no. Se supone que debe ser para lavar. Yo una vez lo pregunté a eso, porque hay mucho, yo lo pensaba como un barretín del mundo narco regional, y en realidad un buen caballo de carrera cuesta muy caro, y en algunos, la sospecha es, es que en algunos encuentros donde se apuesta fuerte, se puede llegar a simular un primer premio muy importante para un caballo que no ganó, total, eso lo acuerda la administración de estos hipódromos que son semiclandestinos, y eso te puede dar un viso de legalidad hacia el futuro. Igualmente, el caballo de carrera, cuando es de primer nivel, de una competencia muy exigente, suele utilizarse para lavar plata. Después, probablemente te enganches con la actividad, con esto de los viajes, si el caballo anda bien, llevarlo a otro hipódromo, por ejemplo, el de San Isidro o el de Palermo, pero bueno, ese es otro cantar. En Paraná había un hipódromo muy importante, enclavado en el medio de la ciudad, de hecho ahora una plaza muy, muy linda, se llama Plaza de la Mujer, que Blanco Osuna la habilitó durante su gestión como intendenta, en ese hipódromo pululaban muchísimas personas vinculadas al narcotráfico, cada vez que había grandes premios, muchísimos, de Santa Fe y de Paraná. Era como una gran convocatoria regional de personas vinculadas a la venta de drogas. Tal cual.